Tú escuchas a Héctor Rosales en radio. Vamos a tener un programa especial dedicado a los cinco años de fracasos, esa es la tendencia que está en redes sociales, cinco años de fracaso del gobierno de López Obrador, que es un recopilatorio de promesas rotas, promesas incumplidas por parte del gobierno. José Eduardo García, por ejemplo, dice, ya son cinco años sin resultados, se nos fue un sexenio, pero dejó más pobres que cualquier otro gobierno, la violencia y la gasolina fue lo único que aumentó, aumentó tanto que el sexenio es también el más violento de la historia, y acompaña este audio. 5 años de una escandalosa corrupción, otorgando contratos a sus familiares y cercanos, de nepotismo, influyentismo, sobres amarillos y hasta una mansión en Houston. 5 años minimizando la realidad que viven las mujeres en este país, donde 11 son asesinadas cada día, desaparecieron programas que las ayudaban a salir adelante, y lo único que han recibido son burlas. 5 años de abrazar a los criminales, de total impunidad, y tener a México bañado en sangre, con más homicidios que ningún otro sexenio, con más de 160.000 homicidios, 40.000 desaparecidos, sin resultados, de mentira. Los 5 años sin resultados siempre implican mucho la violencia, siempre se destaca mucho la violencia. Los despilfarros de López Obrador en cifras. Se gastaron 950.000 millones de pesos en varios proyectos de Pemex, o pérdidas de Pemex, entre los años 2019 y 2020. Se gastó 330.000 millones de pesos en una refinería Dos Bocas Tabasco y en el Tren Maya, una refinería que por cierto, no refina. Luego nos dice que se gastaron 190.000 millones de pesos en el aeropuerto de Santa Lucía. Se gastaron 113.000 millones de pesos en cancelar el aeropuerto de Texcoco. 23.000 millones de pesos en cancelar la cervecería de Mexicali. 1.500 millones de pesos se gastaron en subsidios no destinados a México ni siquiera, sino destinados a Suramérica y Centroamérica. Se gastaron 1.200 millones de pesos en estadios de béisbol. 530 millones de pesos en consultas ciudadanas, en las cuales el pueblo de México no quería participar. Se gastaron aproximadamente 530 millones de pesos en el año 2021. 426 millones de pesos se gastaron también en la construcción de un banco del bienestar que está al borde de la quiebra. 250 millones de pesos se gastaron en tener detenido, suspendido, en una estación de California, Estados Unidos, el avión presidencial, que posteriormente tenía un valor acumulado de más de 25 millones de dólares y se termina malbaratando a un gobierno comunista de Tayikistán por 1.7 millones de dólares. Se gastaron 200 millones de pesos en traer médicos cubanos a México. Sin que estos, de hecho, pues han sido reportados que no tienen los conocimientos necesarios ni la práctica para brindar servicios de salud en México. Esos son solo algunos de los ejemplos de lo que se denuncia en redes sociales. Vamos entonces ahora con 5 años sin resultados de Valentina Sánchez. Dice, y sin medicina, pero para otros hay gastos superfluos, sí que los hay. Y hay una galería de fotografías en donde se puede ver a José Ramón López Beltrán, pues los viajes que ha emprendido la mansión que tiene en los Estados Unidos, en Houston, Texas, sus viajes por el mundo y las camionetas blindadas Chevrolet Suburban, blindadas, por cierto, en las que se desplaza. Que en uno de los spots de López Obrador dice que no se ha gastado en comprar ningún vehículo nuevo, pues eso también es falso. Hoy se cumplen 5 años de gobiernos sin resultados, llenos de mentiras, corrupción, impunidad y violencia, que debilitan las instituciones y generan pobreza. Lo bueno es que ya se van. Es lo que comenta Cecilia Patrón, la viada. Infancia protegida, 5 años sin resultados, y eso sí, robos, asesinatos, violencia, desfalco, saqueos, nepotismo e impunidad. Es lo que comenta y además, maletas llenas de dinero con unas vías a mitad de la nada. Es una ilustración, es un cartón en el cual se documenta o se trata de ilustrar que las obras magnas de López Obrador, para lo único que se han utilizado, es para desviar recursos públicos. Este es el único logro del payaso lastimita, es otro de los apodos que le han puesto a López Obrador, payaso lastimista, que presentará en estos 5 años sin resultados, muerte por las masacres del crimen organizado, el genocidio ordenado por él y los feminicidios, enlutando a millones de familias. Eso mostrará el informe del payaso. Lo dice obviamente de manera sarcástica porque eso no es lo que apareció, lamentablemente López Obrador no reconoce ninguno de sus fallos, en el informe de gobierno, que por cierto fue elogiado por los medios de propaganda rusos, donde los medios de propaganda rusos reprodujeron las mismas mentiras de López Obrador. Millones de mexicanos nos quedamos esperando que la gasolina estuviera en 10 pesos el litro, como lo prometió López Obrador en campaña, 5 años sin resultados. Claro, es una de las promesas demagógicas que hizo López Obrador para llegar al poder, pero que finalmente no tenían ningún sustento. Valentina Sánchez también comunica, no es para presumir, pero no hay crecimiento económico, no hay medicinas para los niños con cáncer, no he metido a nadie a la cárcel por corrupto, no bajo la gasolina, no vendí el avión de peña, bueno, lo rematé, lo malbaraté, no hay dinero para la cultura, no hay dinero para el deporte, ni para los medallistas, no hay dinero para la investigación, no acabé con el huachicol, el robo de combustible en México, no hay estancias infantiles, no hay inversión extranjera, que esa es una de las mentiras que dice López Obrador en su informe, que ahora hay inversión extranjera, no hay medicinas para combatir el cáncer de mama, y aún no hay otras cosas. Bueno, vamos a una pausa y continuamos. Continuamos con más de los 5 años perdidos de López Obrador, 5 años que dicen en redes sociales, miles, miles de ciudadanos que tienen el tiempo también para expresar su opinión, porque hay otras personas que están en desacuerdo con el gobierno de López Obrador, pero a lo mejor no están familiarizados con la utilización de las redes sociales. Es un hecho, aceptémoslo, que no todo el mundo se encuentra en las redes sociales. Emilian Schindler publica 5 años perdidos, 5 años tirados a la basura, 5 años de retraso, 5 años, dice una grosería, que al presidente le importa muy poco. Quinto informe, pues las mismas frases fueron lo que se repitió por parte del gobierno de López Obrador, es muy cierto, se repitieron todo el tiempo las mismas frases, los voy a acusar con sus mamás, ya no es como antes, tengo autoridad moral, vamos muy bien, tomen para que aprendan, los conservadores están enojados, los conservadores están frustrados, nosotros estamos bien, pues bueno, las mismas frases huecas que se repiten, pero pues la realidad, la realidad es la que no cambia, pues no cambia a través de las palabras, eso lo sabemos perfectamente bien, 5 años de crimen organizado, 5 años que no se olvidarán tan fácilmente, es lo que dice Alfredo Ledesma, México Libre publica septiembre primero, y México continúa bajo el asedio de la delincuencia organizada, y de la ineptitud de Morena, la 4T miente, 5 años sin resultados, México bajo el asedio, vamos a escuchar, pues una entrevista, que se realizó por parte de Latinus, que es un fragmento de la entrevista, significa que el territorio nacional, se encuentra en manos, Francisco Rivas, director de Observatorio Nacional Ciudadano, en los grupos de delincuencia organizada, principalmente, cuáles son los factores, que hoy nos deben preocupar, indudablemente, sobre todo con vista, a lo que va a ocurrir, en los próximos meses de aumento, de probable aumento, de flujos migratorios, el tráfico, y la trata de personas, evidentemente, el narcomenudeo, y el narcotráfico, porque a pesar de lo que dice el presidente de México, se consume drogas, se producen drogas, se distribuyen drogas, y el otro aspecto fundamental, tiene que ver con la extorsión, no sólo con el derecho de piso, sino con la manipulación abierta, de los mercados lícitos, significa que el territorio nacional, precisamente, lo que les comentaba ayer, que López Obrador, en su informe de gobierno, dice que está muy feliz, de que ya se comenzaron a distribuir, lo que él denomina, los fertilizantes gratuitos, que no son gratuitos, son pagados con nuestros impuestos, pero dice que ya se comenzaron a distribuir, así como si, el campesinado mexicano, en su gobierno, tuviera oportunidades, que no se hubieran visto antes, lo cual es falso, en realidad, muchos productores de alimentos, sobre todo, de regiones como Michoacán, se hallan bajo la presión, de grupos criminales, violentos, sumamente violentos, que los están extorsionando, el día de ayer, les comentaba, que los productores de limón, tienen que pagar, 100 millones de pesos, mensuales, para poder seguir trabajando, y ese es uno, de los aspectos, que obviamente, no vienen mencionados, en el informe de gobierno, de López Obrador, vamos entonces, ahora con, otra información, Carlos Madrazo Limón, bueno, reproduce un video, muy similar, con sus socios, del narco, aquí pone una, la huella de una mano, pero es en realidad, pues un país fragmentado, y, los dedos, son, lo que parece ser, el rifle, AR-15, que por cierto, es uno de los mejores, rifles de asalto, si no mal recuerdo, de manufactura británica, y ha sido muy utilizado, por los grupos criminales, porque requiere, de poco mantenimiento, senadores del Partido Acción Nacional, dice, a cinco años, de su llegada al poder, el presidente López Obrador, acumula decenas, de miles de muertos, y desaparecidos, un sistema de salud, en crisis, decenas de casos, de corrupción, e impunidad, y ningún resultado, arroba partido morena MX, le falló a las leyes, y a los mexicanos, cinco años sin resultados, cinco años de morena, cinco años de mentiras, cinco años sin resultados, con más de 165 mil homicidios dolosos, y más de 44 mil desaparecidos, tenemos el segundo, dice, tenemos el sexenio, perdón, más violento, de la historia reciente, bueno, un dato que yo he destacado, es que hace poco, el secretario de derechos humanos, de López Obrador, Alejandro Encinas, él mismo reconoció, que en México, hay más de 52 mil cadáveres, hallados en fosas clandestinas, que todavía no han sido, ni siquiera identificados, quienes son estas personas, el comunicado de sanadores del PAN, también dice, hay 47.2 millones de personas vulnerables, por ingresos, o sea por pobreza, o por carencias sociales, 30.3 millones de personas más, sin acceso a servicios de salud, 9.1 millones de mexicanos, viven en pobreza, pobreza extrema, 9.1 millones de mexicanos, 9.1 millones de mexicanos, y 32.2 millones de personas, están en la informalidad, es decir, no gozan de seguridad social, esos son parte, de los 5 años de gobierno, de López Obrador, ahora vamos a escuchar, una participación, una intervención, de, este señor, se llama el diputado, Jorge Triana, del partido Acción Nacional, recriminando, la falta de resultados, del gobierno de López Obrador, y una red de tráfico, de influencias, que opera, con Morena, que la letra T, de 4T, no es de transformación, es de tráfico, de influencias, y les voy a dar varios ejemplos, al respecto, muchísimos, y rápido, se los voy a repasar, este señor, se llama Zoe Robledo, director, del seguro social, le ha dado, contratos, a su hermano, Pío, y Martín López Obrador, hermanos del presidente, sobres amarillos, en las manos, Riobó, y su esposa, la ministra, contratista, y ministra, plagiaria, miles de contratos, desde que era, jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, Felipe Obrador, y sus contratotes, en Pemex, Carlos Lomelí, y su red, de farmacéuticas, fantasmas, en el estado de Jalisco, Manuel Bartlett, cientos de contratos, a la sombra del poder, junto con las empresas, de su hijo, el fraude, del siglo, Segalmex, 15 mil millones de pesos, donde no tocan, al compadre, del presidente, Ignacio Valle, Andy López Beltrán, hijo del presidente, y su red de influyentismo, Ana Gabriela Guevara, sus fraudes, y acusaciones, de corrupción, José Ramón López Beltrán, y su casota, en Houston, y también, su influyentismo, a través, de Baker Hughes, y el payaso, lastimita, el payaso, lastimita, que fue, el que vino, hace un momento aquí, a romper globos, con unas botargas, y confeti, y no sé qué, que fue el responsable, del quebranto, en el fideicomiso, de los demás, fideicomiso, por los demás, de Morena, que fue un fideicomiso, que hicieron, supuestamente, para apoyar, a los damnificados, del sismo, del año 2017, y se robaron el dinero, el fideicomiso, era obra, y, construcción, del payaso, lastimita, entonces, miren, aquí, lo que vinieron, a dibujar, inscribiendo, este punto acuerdo, es primero, una torpeza enorme, porque se vinieron, a disparar, en el pie, no me, no me, no me, bueno, pues ahí, tienen un ejemplo, de las denuncias, por cierto, que esta denuncia, no es reciente, es de, de hace un tiempo, pero aplica, perfectamente, a lo que definen, los cinco años, de gobierno, de López Obrador, Carolina Baurregart, comenta, ¿qué ha logrado, el gobierno morenista, en cinco años, el crimen organizado, se expandió, por todo el territorio mexicano, controla carreteras, y la violencia, no cesa, no hay nada, que reconocer, ni celebrar, cinco años, sin resultados, y de impunidad, y tiene una lámina, una ilustración, que dice, el sexenio más violento, en la historia de México, 155 mil asesinatos violentos, casi 50 periodistas asesinados, este dato está mal, superan los 74, 74 periodistas asesinados, y la cifra de asesinatos, son más de 165 mil, solo por corregir, 11 mujeres son asesinadas al día, mire, más preocupante, es que miles mueren de hambre, miles de mujeres mueren de hambre, y eso no aparece tampoco, en las estadísticas, por lo general, solamente en Inegi, más de 40 mil, desaparecidos, más de 40 mil, desaparecidos, y los cadáveres, que han sido encontrados, o sea, son más de 52 mil, como reconoció Alejandro Encinas, y son cadáveres de personas, que a la fecha, no se sabe quiénes son, Emilio Lozoya, libra juicio, de agro nitrogenados, me refiero a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, no va a ir a prisión, no va a juicio, dice, todavía habrá chairos tan inocentes, por chairos, se refieren a los seguidores de López Obrador, que creen en la justicia de Tartufo, es otra forma, con la que se refieren a López Obrador, Scherer, recibió millones de sentencias, y creen que Dos Bocas, y que el Tren Maya, funcionarán en el año 2023, bienvenido sea septiembre, cinco años sin resultados, primero los pobres, ja, ja, ja. Bueno, y aquí hay tres, este, tres, tres, comunicadores al servicio de López Obrador, tres propagandistas, uno de los cuales me odia a mí a muerte, que es Epicmenio Ibarra, me bloqueó de las redes sociales, supuestamente, porque no toleró, conocer las masacres de AMLO, ya que Epicmenio Ibarra, siempre quiere hablar, de accidentes, muy trágicos, que ocurrieron durante los gobiernos, de Felipe Calderón, y Vicente Fox, pero no quiere hablarnos, de los tiempos, en que Epicmenio Ibarra, y su esposa, hacían propaganda a favor de Carlos Salinas de Gortari, hacían spots para Carlitos, lo que pasa es que, lo que pasa es que, ahora ya no quiere acordarse, porque ahora, es parte de la mafia, de Morena, escuchemos entonces, a Álvaro Delgado, a Alejandro Paez, y a Epicmenio Ibarra, tratando de justificar, lo, injustificable, ahorita están en el poder, el tema es que, ahorita están en el poder, tienen un fiscal, hay casos concretos, específicos, de corrupción, que en América Latina, han llevado a expresidentes al bote, hay uno que hasta se suicidó, pero en México, en México, no tenemos, tenemos un puñado, de ejemplos por ahí, gente de tercer nivel, que ha llegado a la prisión, suele pues este, digo si está bien pensar, en el big picture, de la conspiración y todo, pero en el caso puntual, de la justicia, ya, o sea, que va a pasar con esos casos, con esos casos tan puntuales, tan concretos, de corto plazo, ya ahorita, en esa urgencia, de la que tú hablas, está increíble presionar al fiscal, comparto tu desesperación, pero resulta que el fiscal, es autónomo, y entonces, es autónomo, o sea tenemos un presidente, que dijo, hay separación de poderes, y nos chingamos todos, no puede tomar el teléfono y decir, eso que dice Pigmeno Ibarra, es una completa falsedad, el fiscal no es autónomo, de hecho el fiscal, ha recibido órdenes delictivas, del presidente de la república, y yo creo que, lo sabemos del principio, hay un pacto. En un momento regresamos. Les comentaba, antes del corte, que pues hay un pacto, en el cual, como que iban a jugar, durante el sexenio, de López Obrador, a que se detenía, a ciertos funcionarios, de la administración, de Enrique Peña Nieto, pero todo eso fue, simplemente una simulación, mire por ejemplo, hicieron eso con Rosario Robles Berlanga, la secretaria de Cedesol, la secretaria de desarrollo social, ella por supuesto, que si robó, recursos, de esa secretaria, durante el gobierno, de Enrique Peña Nieto, pero como Enrique Peña Nieto, utilizó la procuraduría general, de la república, para atacar, para desprestigiar, al candidato, del partido a acción nacional, Ricardo Anaya Cortés, pues por esa razón, porque Enrique Peña Nieto, favoreció a López Obrador, Enrique Peña Nieto, le entregó la presidencia de México, a López Obrador, así como se denuncia, que Alfredo del Mazo, entrega el Estado de México, a la delincuencia organizada, de Delfina Gómez, por eso es que, nunca se iba a proceder, contra Enrique Peña Nieto, simplemente se iba, a detener, de hecho, en un inicio, se intentó dar un trato, más afable, a Emilio Lozoya, porque ni siquiera estaba en prisión, se le había nombrado, de una forma absurda, como testigo colaborador, una figura, que ni siquiera existe, en el derecho mexicano, y de esa forma, pues se le exhibió, a Emilio Lozoya, comiendo en restaurantes, de lujo, en completa impunidad, y el fiscal, les digo que no es independiente, o sea, Alejandro Gertz Manero, no es independiente, porque, hay muchas denuncias, que no proceden, por órdenes del fiscal, y el mismo fiscal, pues, no hace mucho, se había robado, un cheque, por más de 2 mil millones, de pesos, de dinero, del Infonavit, que quería introducir, en el fraude, de la rifa, del avión presidencial, y entonces, pues ahí queda más que probado, que pues todo esto, fue un montaje, ¿no? Rosario Robles, está en libertad, porque en realidad, López Obrador, nunca planeó proceder, legalmente, en su contra, pues si se procedía, con una investigación, como debía de hacerse, Enrique Peña Nieto, tendría que estar en prisión, el fiscal, tampoco es independiente, y esa es otra, de las muchas mentiras, de López Obrador, porque, ustedes recuerden, que López Obrador, gastó millones de pesos, en hacer una consulta pública, ustedes lo recordarán, hizo una supuesta, consulta pública, en que ponía, las fotografías, en lonas, de Carlos Salinas de Gortari, las fotografías, de Enrique Peña Nieto, la fotografía, de Felipe Calderón, Vicente Fox Quesada, Carlos Salinas de Gortari, no ponía la fotografía, de Ernesto Zedillo, por cierto, bueno, se promocionó, que iba a haber una consulta, para ver si se enjuiciaba, a los expresidentes, bueno, dime tú, si cometieron delitos, pues la ley, debe de cumplirse, y además, ocurrió la vileza, por parte de López Obrador, que él decía, que él iba a votar, porque no se enjuiciara, que porque no quería, ser vengativo, algo así, como que él decía, que los estaba perdonando, cuando antes, en campaña, había dicho, que los delitos, que cometieron, los expresidentes, eran, pues que no se podían perdonar, que eran imperdonables, entonces, ¿el fiscal es independiente? Pues claro que no, una mentira más, de Picmene y Barra, y precisamente, por cosas como estas, por denuncias como estas, es que Picmene y Barra, no me puede ver, ni en pintura, ni en fotografía, o sea, tenemos un presidente, que dijo, hay separación de poderes, y nos chingamos todos, no puede tomar el teléfono, y decirle a Herx, mete a Lozoya, mañana a la cárcel, la desesperación, que tú sientes, que yo siento, se la he sentido a López Obrador, en las mañaneras, diciendo, híjole, pero como es, son investigaciones judiciales, pues no puede meter la mano, porque además si la mete, ¿qué van a decir? Venganza, y entonces le van a hacer... ¿Y qué que digan venganza? O sea, si hay un delito, tendría que hacerse así, ¿qué fue entonces, lo que hizo López Obrador, y el partido narcotraficante Morena? Todo mundo, ya sabe que, la prisión preventiva, sí, que te privan de tu libertad, sin que se compruebe ningún delito, una medida de arraigo, que se utiliza en el derecho penal, todos ya saben que es algo inconstitucional, todos ya sabemos que esa prisión preventiva, es violatoria de la presunción de inocencia, sabemos que hay casos muy trágicos, en que personas inocentes pasaron 17 años en prisión, bajo el supuesto de prisión preventiva, todos lo sabemos perfectamente, y cuando hubo la ocasión, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solicitó al gobierno de México, que se eliminara la prisión preventiva, esta que te meten a prisión, te privan de tu libertad, te secuestran, sin que exista ningún delito comprobado de por medio, quienes se opusieron rotundamente, a que se eliminara la prisión preventiva, injustificada, fue morena, ¿por qué quieren tener la prisión preventiva? Bueno, porque les sirve para perseguir personas inocentes, para meter a prisión a personas inocentes, pero también por otra razón, la prisión preventiva injustificada, se utiliza por los gobiernos, no solamente por López Obrador, sino por muchos otros gobiernos, para fingir, para montar el teatro, de que están combatiendo la corrupción, y que han ingresado a prisión, a determinados personajes, que si son delincuentes, pero que no se pretende procesarlos penalmente, se pretende guardarlos durante un momento, y si se liberan, al terminar el sexenio, pues se le echa la culpa al gobierno siguiente, diciendo, bueno, yo lo metí a prisión, pero el gobierno que vino, lo puso en libertad, en realidad, se hacen a propósito mal, los expedientes, se hacen a propósito mal, las carpetas de investigación, para dejar delincuentes, como el Baester Gordillo, en libertad, el Baester Gordillo, aliada de la corrupción, de López Obrador, es un claro ejemplo, de lo que se hizo, durante el sexenio, de Enrique Peña Nieto, que termina siendo liberada, para apoyar, a López Obrador, y se le premia incluso, con su propio partido político, redes sociales progresistas, vamos a escuchar, más de las mentiras, de Picmeno Ibarra, acercando a Peña Nieto, y siempre hay una salida, y se le van acercando a Calderón, y siempre, ¿quién se le va acercando a Peña Nieto? Yo no conozco la investigación, ¿cuál investigación? Pues no la conocemos, pero agarran a su abogado, su abogado desnuda un montón de cosas, y dicen, ya va a salir esto, agarran a Lozoya, y Lozoya dice, aquí están los videos, lo agarran por impuestos, la investigación es de Andorra, de la policía de Andorra, todo esto, porque Picmeno es un hombre inteligente, y porque estas son discusiones de gente, que tiene interés por este país legítimo, por eso lo pregunto de esa manera, y yo sé que Picmeno, no sé si lo respete, pero acepta que se lo pregunte, porque lo siento a Picmeno, y me siento parado exactamente en el mismo lugar, ¿a qué hora se va a empezar a mover todo esto? La frase de Luther King es brutal, es extraordinaria, y consolida la ansiedad, o sea, veo a Picmeno, que aparece en la mañana, a las 6 de la mañana, soy el primero, de los primeros que reciben un tuit, a las 6 de la mañana de Picmeno, pues porque tiene urgencia, es la misma urgencia que tenemos todos los mexicanos, de que se mueva esto, pero hay cosas puntuales, que tendrían que estar pasando ya, digo, este... Pues mire, yo estoy ahorita un poco sorprendido, porque estos dos, Álvaro Delgado, y Alejandro Páez, pues son unos mercenarios de la mentira, al servicio de López Obrador, laboran en un medio priista, que es, sin embargo, pero cuya familia, los Valladares, que son también familiares del amante de Enrique Peña Nieto, pues tienen muchos intereses compartidos con la corrupción de López Obrador, tal es así, que han dejado el PRI, y se han pasado a Morena. Me llama la atención, poderosamente la atención, que Alejandro Páez, haya dejado en ridículo, a Epic Menü y Barra de esta forma. Probablemente, porque estos comunicadores, ya ven hundirse el barco, Álvaro Delgado, y Alejandro Páez, ven que el barco de Morena se hunde, y dicen, bueno, pues López Obrador se va a acabar, y para quién vamos a trabajar nosotros. Bueno, ellos se van a seguir alquilando como opinólogos, a quien sea que venga después, o van a mantener una posición mediática, según ellos fuerte, atacando a otros políticos de otros partidos. Una situación excepcional, porque la mayoría de las veces, respaldan todas las mentiras del gobierno de López Obrador. Continuamos con más de la tendencia, cinco años sin resultados. Santiago González publica, el parásito más grande de la historia de México. La fotografía es de López Obrador. Nada más recordándole, que la esperanza de México, lleva cinco años, haciéndose tonto, sin hacer absolutamente nada, salvo poner excusas y pretextos. La denominada esperanza de México, está resultando, para sus votantes, en la gran decepción. Es a lo que se refiere. Lilia García, cinco años sin resultados. Estamos despoblando México. Informe del payaso. Bueno, ponen la imagen de López Obrador, y atrás, muchos esqueletos. Pues sí, ha sido el sexenio en el que más personas han muerto. También, durante lo que llamaron la pandemia, pues hubo muchas personas que perdieron la vida durante el gobierno de López Obrador. Y no precisamente por la gripe con nuevo nombre, sino porque se dejaron de brindar atención médica, que es mala, siempre ha sido mala la atención médica del IMSS, pero se le privó a millones de personas de recibir tan siquiera ese plasivo, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Issste. Vamos con otra apreciación sobre cinco años de fracasos. Melisa publica, es increíble que un presidente, en lugar de mencionar sus logros en su informe de gobierno, se dedique a amenazar a un poder autónomo. ¿No me lo creen? Pues eso hizo López Obrador en su mañanera. Perdón, quinto informe de gobierno. Pues sí, porque a final de cuentas, los discursos de López Obrador siempre dicen las mismas mentiras, y parece ser simplemente una mañanera que se movió a Campeche. Escuchen. Proponer una iniciativa de reforma constitucional, para limpar al poder judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos. Es indispensable y urgente que los jueces, magistrados y ministros, sean electos de manera directa por el pueblo, y no los designe la élite del poder económico y político de México. Así como se elige a los presidentes municipales, hombres y mujeres, a las gobernadoras, gobernadores, así como se elige a los diputados locales, a los diputados federales, a los senadores, al presidente de la república, así hay que elegir a los jueces, magistrados y ministros. Según la ilógica de López Obrador, con esto va a tener muy contentos a sus seguidores, atacando a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por cierto que tres son de él, tres están bajo su mando de corrupción, que es Arturo Saldívar Lelo de la Rea, la ministra pirata, la que plagió su tesis en el 87, Yasmín Esquivel Mosa de la FES Aragón y Loretta Ortiz. Estos tres personajes que tuercen el derecho y las leyes, supuestamente para tratar de justificar los abusos de López Obrador, también están siendo objeto del ataque en esta conferencia extendida, que dice que fue su quinto informe de gobierno. Los presidentes deberían de rendir su informe ante el Congreso de la Unión para recibir todas las críticas, ataques e insultos. Así que no es como lo dice Russia Today, no es como lo dice RT, sobre que el informe es inédito, porque no tiene nada de inédito que López Obrador haya rendido su informe en Campeche, un estado gobernado por la corrupta salinista Laida Sanzores, hija del negro Sanzores, un priista super viejísimo, que fue la gran corrupción de ese estado, no tiene nada de inédito que un presidente corrupto rinda un informe frente a un grupo de aplaudidores, focas aplaudidoras, y que esté custodiado por el ejército mexicano por el mucho temor que tiene. Vamos a una pausa y continuamos. En un momento regresamos. Regresamos. Entramos en la parte final de este programa y pues bueno, comentarles que pues el ataque principal de López Obrador dice que si se eligen por voto, por elección popular los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya no va a haber corrupción. Pues hay que recordarle a López Obrador que sus diputados y senadores de Morena y él mismo que es el presidente más corrupto, fueron electos por voto. Entonces, decir que se va a acabar la corrupción simplemente votando al funcionario que ocupa un cargo tan importante como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cargo de ministro o de juez, pues es una tontería. Y hay una cosa muy lamentable, porque ¿quién es el que propone a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Quién impuso, por ejemplo, a Margarita Ríos Farhat, a Yasmín Esquivel Mosa? ¿Quién impuso a Arturo Saldívar Lelo de la Rea, a Loretta Ortiz? Los impuso López Obrador. De los 11 ministros, los impuso López Obrador. Entonces, veamos bien cómo es esto, ¿no? Porque, ¿cómo va a ser un poder autónomo si el fiscal también fue nombrado por López Obrador? Por cierto, fiscal Alejandro Gertz Manero que viene de los años de gobierno de Felipe Calderón, perdón, de Vicente Fox Quesada. También, entre los que acumularon, recaudaron, es la palabra, recursos para patrocinar la candidatura de López Obrador, encontramos también a personajes ligados a Vicente Fox, como es el caso de Lino Corrodi, el de los amigos de Fox. Fue también patrocinador de la campaña de López Obrador. Entonces, esto es una es una farsa, es una tontería lo que se nos transmite por el gobierno y también por ciertos medios de comunicación. Es desinformación para las masas que no conocen a sus gobernantes de manera cercana. Les ilusionan con una serie de mentiras, con una serie de propuestas que nada tienen que ver con un gobierno serio, con un gobierno que rinda resultados. me comentan por ejemplo muchas personas en la calle y se enfurecen diciendo que todos los gobiernos han sido prácticamente lo mismo. Yo sostengo que no, que el gobierno de López Obrador auténticamente es una degradación más, si bien considero que todos están más o menos en la misma sintonía, por el año que viene, por el año que va a ser 2024-25, que sería la mitad de una década de la agenda 2030, pues seguramente se tiene planeado por parte de las élites que impusieron al corrupto López Obrador un gobierno peor. Puede haber algo peor y ese peor es Sheinbaum y Ebrard. La doctora Kenia López Rabadán dice ¿Cuánta mentira en Amlolandia, así como Disneylandia, hay seguridad? La gente tiene medicinas, no se dejó atender a ninguna persona en la pandemia, no le queda claro que lleva cinco años sin dar resultados, y para acabarla, dice su esposa, Beatriz Gutiérrez, camina tres metros atrás para no pisarle ni la sombra. Ah, eso también ha sido muy criticado, ha sido muy cuestionado, la forma en la que ingresa al lugar donde va a rendir el informe, en su informe tampoco dice que la gente va a tener que esperar más un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque ya se avisó que se va a reducir el número de vuelos por hora que puede recibir, así que los aviones internacionales tendrán que dar vueltas como locos sobre sus casas porque no no hay la posibilidad de aterrizar, creo que se está reduciendo de 52 vuelos a 40 y tantos. Bien, pues con esto es con lo que nos despedimos, gracias por su atención, Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre y recuérdese que este programa se va a estar transmitiendo regularmente por las plataformas de Dailymotion, de YouTube y Rumble, también en OKRU y todas las plataformas en las que me sea disponible difundir mi mensaje. Gracias por su atención, hasta la próxima. Gracias por tu atención, suscríbete a mi canal de YouTube, Twitter, Rumble y la estación HRZ, Rumble y Vox. Hasta la próxima.